El día que muera mi madre, que la triste da lo mía Se acabarán mis canales, para mí ya no hay alegría La razón de me existir, solo es mi madre adorada Y el día que llegue a morir, yo pa' qué quiero vivir Sin ella me vive en nada Es el cariño de madre más sano, no hay en el mundo con qué compararlo Es el cariño de madre más sano, no hay en el mundo con qué compararlo El cariño de mi madre Es el que yo he conocido Aunque yo tengo a mi padre A su lado no he vivido Yo quiero mucho a mi madre Porque yo sola me crió Paso trabajos pa' criarme Pero nadie quiso darte Ese orgullo se llevó Yo solo quiero a mi madre querida Y a Dios le pido Que le dé larga vida Yo solo quiero a mi madre querida Y a Dios le pido Que le dé larga vida Yo solo quiero a mi madre Y a Dios le pido Ya la cantaron usted a perder